Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. ¡Gracias por ver! Rafael Díaz, Rolando Robles, Samuel Sánchez, Comentarista del Año. ¡Los nominados! Eso sí tienen la boca fuerte todos. Son gente que dicen la verdad frontalmente. Ellos tienen los pantalones bien apretados, unas buenas correas. Así es. Vamos a ver quién es el ganador en la categoría Comentarista de Noticias del Año. Y corresponde a... Pedro Aguilar de La Verdad Hablada. El fuerte aplauso para Pedro. Por favor, ¿dónde está Pedro? Buenas tardes, New York. Buenas tardes, New Jersey. Buenas tardes, Conérico. Comienza el toque de queda a nivel triestatal. La verdad hablada por el día 14 de óptimo. Canal América, La Revolución de la Televisión. Atención, Brooklyn, Queen, Manhattan, Bronze, Junkel, New Rochelle, Huechete County, Long Island, Estaten Island, Jersey City, Union City, Bayonne, Patterson, Pelsamboy, Pasey, Newark, Fort Lee, Waterbury, Harfo y Fartan Mas. 10-14 de óptimo. Canal América, La Revolución de la Televisión. Saludos, saludos, mi gente buena de la República Dominicana que nos están escuchando por TVO, la nueva imagen de la televisión en la República Dominicana. Canal 58 de Artis y 68 de Claro. En todo el territorio nacional por el 1-15 de Telecable Wynn y en San Francisco de Macorís por el 3-0-7 de Telenor. No hay para nadie en la República Dominicana, Norte, Sur, Este y Oeste en sintonía con la verdad hablada. Saludos, saludos, saludos a mi gente del mundo, sí del mundo que nos están escuchando por TheFrenteRadio.com La Poderosa de la Radio de New York. La voz de Dios y por ende la voz del pueblo. Primeramente pedirle a Papá Dios que nos dé mucha, mucha fuerza espiritual, mucha tranquilidad de espíritu, pero sobre todo mucha humildad. Paso inmediatamente al departamento de prensa. Ahí están, en La Vega, Don Ernesto, Don Jesús, en la capital del mundo, New York, Don Jorge Rodríguez, Don Cornelio Olivo, y el que más sabe de deportes, el sultán, Gabriel Balcácer. Y ahora, la que mejor lee, la noticia y los titulares, Alesa Castillo. Adelante, Alesa. Hoy es martes. Y estos son los titulares del día de hoy, en La Verdad Hablada. Evgeny Prigó sin enterrado, sin la presencia de dirigentes políticos. En Santo Domingo Este, encuentran teniente muerto, atado pies y manos en ecológica. República Dominicana está por encima países, de la región en igualdad de género. Explosión de San Cristóbal habría sido provocada, pro emanación gases. La Junta Central Electoral ratifica, sancionar a partidos y a candidatos violen medida legal. El Partido de la Liberación Dominicana reclama a la Junta Central Electoral, se reúna con la dirigencia de los partidos. Denuncian en Estados Unidos uso excesivo, prisión preventiva en Dominicana. Crecimiento a actividad económica de República Dominicana fue de 1.4%, en 7 meses. El gobierno dominicano dará a estudiantes, Santo Domingo transporte gratis. Raquel Peña, robos en República Dominicana, han bajado en 38%. República Dominicana tiene recursos para protegerse de bandas haití, dice el presidente. Abinader dice daños por Franklin superan, los 5.100 millones. En Perdenales, impautan árboles de guaconejo, cortados ilegalmente. Tribunal Distrito Nacional, mantiene coerción a tres implicados muerte de Joshua. Arranca año escolar de 2023 a 2024, en la República Dominicana con diversas innovaciones. En Santiago, Abinader inaugura 11 obras, entrega 64 apartamentos. Oposición pide a la Junta Central Electoral, desestime su medida que prohíbe actividades. Luces y sombras de un proyecto de alianza. Escepticismo en Santo Domingo Este, sobre la alianza opositora. Fernández dice la fuerza del pueblo lucha contra el retroceso, en República Dominicana. Alcalde Miami retira aspiraciones, en la presidencia de Estados Unidos. Se suicida un ex militar chileno condenado, homicidio Víctor Jara. Italia es huracán, se fortalecerá rápidamente, antes tocar Florida. Putin no asistirá a cumbre del G20. En El Salvador, una mujer hace apuesta, por la presidencia. Leones anuncian cuerpo técnico, para próxima temporada béisbol. Dominicanos destacados en el béisbol, de los Estados Unidos. Consorcio encabezado por Alstom, construirá monorraíl de Santiago. Inversionistas chilenos interesados, en mercado bienes raíces de República Dominicana. Porque los latinos invierten, en el sector inmobiliario de Estados Unidos. Popularan a Stevie de Oro por ríos dominicanos, redes de vida. En Nueva York, asesinan dominicano tras altercado, vehicular en el Bronx. Consulado de la República Dominicana en Río de Janeiro, inaugura exposición fotográfica. Interrogan a dos colombianos, sospechosos magnicidio en Haití. En Haití, policía condena asesinato de docena de civiles en Canaán. En Haití, al menos 10 muertos, en un tiroteo de cnadilla en Canaán. Chatbot Senasa atendió 14.000 habiliados, tras entrar en función. Logran mejorar genoma de platán clave, en la producción de vacunas. Excelente, excelente. Cuántas informaciones, cuánta noticia. Vamos inmediatamente a los comentarios de los titulares. Adelante, producción. Arranca año escolar. 20, 23, 20, 24 en la República Dominicana con diversas innovaciones. Vamos. Arrancó el año escolar en RD. Vamos a República Dominicana. Adelante. Tú sabes lo que es eso. Que si los libros, que si gastaron 3.000 millones de libros, ahí están los libros, el que está ahora no quiere usar los libros, los libros se pueden usar. ¿Y sabes de quién ese dinero? Del pueblo dominicano, mío y suyo. Así no se gobierna un país. No, 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 no. Con esa, ese negocio en todas las instituciones. Esto es lo que son 3.000 millones de pesos. En otro país, ya Fulcar, el otro, el otro, el ministro de Educación. Si en China te hubieran afusilado todo. Todo allá en China. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? Nueva York, asesinan dominicano, tras altercado vehicular en el Bronx. Ay, señores, no discutan, no peleen, el Bronx, el Bronx está malo, el Bronx está malo, no discutan si lo choquen. Mira, mataron por un altercado, por un vehículo, por un accidente. Vamos, vamos al Bronx, vamos al Bronx. Este es Fausto García, de 40 años de edad, quien fue asesinado por un conductor agresivo. Nos encontramos en el Bronx, Nueva York. En estos momentos, conversamos con la mamá de este hombre. Nos indica que su hijo, el viernes por la noche, recibió una llamada de un primo que tuvo un accidente. La víctima salió en auxilio, sin saber que ahí también encontraría la muerte. Esta es la residencia de este hombre que lamentablemente deja cuatro niños huérfanos. Hablamos con la madre y también con sus compañeros de trabajo. Tenemos más en Univisión 41, Nueva York. Soy Violeta Bastardo. Así no, así no, señores. Miren, hay discusión, no, lo llaman, está en su casa. Hay que tener cuidado, después de que usted esté en su casa. Tienen que, tengan mucho cuidado cuando lo llamen, como cualquier problema, para usted salir de su casa. Ustedes lo piensan dos veces, porque cada vez que usted sale, usted no sabe lo que está pasando. Él llegó ahí, carne y freca, lo mataron a él. En una discusión, por un choque. Tienen uno que cuidarse, señores. Bueno, me voy inmediatamente a La Vega. No me voy a parar en Bonao. Como siempre, Ernesto, buscando las informaciones allá en D.R., en República Dominicana, para informarnos a lo que estamos aquí, de lo que está pasando allá. Por eso me llaman el Washington Bridge de la comunicación. Adelante, Ernesto, de La Vega. La Junta Central Electoral acogió parcialmente el recurso elevado por los partidos de la liberación dominicana, fuerza del pueblo y revolucionario dominicano en contra de la resolución que ponía límites a la campaña proselitista. La economía dominicana registró un crecimiento interanual de 2.9% en julio, informó este lunes el Banco Central, que destaca las mejorías significativas en actividades como la manufactura local, construcción, comercio, transporte y agropecuaria. Luego de la secuela de muertes y heridos, con sus consecuentes traumas entre los familiares de las víctimas, el debate sobre la explosión de San Cristóbal se centra en las consecuencias jurídicas que podrían enfrentar diversos actores. El presidente Luis Abinader informó este lunes que los daños causados por la tormenta Franklin en el país ascienden a 5.100 millones de pesos, sin contar el sector eléctrico, en el que también dejó sus huellas. La jueza del cuarto juzgado de instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, ratificó la prisión preventiva a Wesley Vincent Carmona, alias el dotolcito y acusados por la muerte del joven Joshua Omar Fernández a la salida de una discoteca en esta capital. La Armada de República Dominicana recibió la visita del buque Escuela Amerigo Vespuxi, que atracó en el apostadero San Soussi, como parte del crucero Giro al Mundo, Italia alrededor del mundo. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este lunes la reunión de seguimiento sobre seguridad ciudadana, tras la cual informó que del 2022 al 2-0, 2-3 los hechos delictivos, como robos y homicidios, han disminuido en un 38%. Los partidos de oposición solicitaron este lunes a la Junta Central Electoral una audiencia pública con el Pleno para discutirlo relativo a los límites del proselitismo. Legisladores de los opositores partidos de la liberación dominicana y la fuerza del pueblo exigieron a la Junta Central Electoral pronunciarse sobre la solicitud a través de la cual pidieron dejar sin efecto la disposición que limita las actividades proselitistas en la pre-campaña. ¡Excelente, excelente, excelente! ¡Cuántas informaciones, cuántas noticias en cuestiones de minutos! Vamos a un pequeño corte comercial, no se mueva nadie, tenemos temas fuertes, temas fuertes hoy en La Verdad Hablada y queremos hacer un análisis sobre lo ex-presidente que tenemos ahí todavía que están vivos, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina y qué han hecho y qué hicieron en pro y en contra de la República Dominicana durante su gobierno. Así es que no se mueva nadie, vamos a hacer un análisis profundo, político, esta tarde aquí en La Verdad Hablada. Vamos a comerciales. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York y en esta ciudad tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class, 212-304-111. Hi, I'm Ashwin Vasen, the city's doctor. And I'm New York City Schools Chancellor, David Banks. And your friends at school want to tell you something. I need you at reading time. We need you at basketball. We need you at lunch. In music. We need you in science. We need you in school with us. We all want to see you in school. Have your parents talk to your doctor about routine school vaccines. You'll need all of them to come to school. Get your shots. COVID-19 too. Safe, effective, and easy to access, vaccines are the best way to stay healthy this school year. We want to see you in school. And so do your friends. For more information, go to nyc.gov slash health and search student vaccines. Nuestros embutidos saben a tradición. Saben a compartir. Saben a calidad. Saben a salud. A esfuerzo. A buenos recuerdos. Saben a familia. Sibao Meet sabe a nosotros. A tiempo. Mantenimiento y servicio. Un nuevo concepto de servicio en República Dominicana basado en el orden, disciplina y puntualidad. Ofreciéndote una gran cantidad de servicios, entre ellos, instalación y reparación de aire acondicionado, electricidad, inversores, plomería, pintura, fumigación, instalación de cámaras, instalación de alarmas, instalación de cerraduras inteligentes y muchas áreas más disponibles para ayudarte. llámanos al 809-792-1489. Estamos en la avenida Rómulo Betancourt, número 325, Santo Domingo, Distrito Nacional. A tiempo. Mantenimiento y servicio. Por fin, el condado del Bronx cuenta con el salón de eventos más importante de los hispanos en New York, Beverly Hills Manor, un salón con todas las comodidades para bodas, eventos sociales, judas de prensa, reuniones empresariales, seminarios y fiestas a todo dar. Beverly Hills Manor, el salón de eventos más importante del Bronx. 17 00 Giron Avenue, Bronx, New York, con el teléfono 718-400-9080. Beverly Hills Manor. ¡Gracias por ver el video! Sin hacer un análisis del por qué hoy en día están matando tantos jóvenes, el por qué en la República Dominicana tenemos una delincuencia muy, muy mala. O sea, todo tiene una raíz. Entonces, si nosotros como comunicador no le decimos la verdad a ustedes de por qué eso, porque esa juventud que nació del 1996 para acá es una juventud rebelde, es una juventud en droga, es una juventud que dejó el el conocimiento, el aprendizaje, el saber qué lindo era en los años nuestros, en los años 80, perito, que uno se formaba, uno nacía en un barrio pobre y el padre de uno le decía tiene que estudiar para tú cambiar de clase social, para que tú saques a esta familia de nosotros, lo saques a camino, tú haciéndote profesional y eso era algo grandioso cuando uno se graduaba de una profesión, un orgullo para los padres y un orgullo para todo el mundo, para la familia entera, porque esa familia ya comenzaba a cambiar de estatus por ese conocimiento que adquiría ese hijo, ese nieto, ese sobrino, esa juventud perdió esos valores del 96 para acá y se cambió el saber por el tener y no importa cómo usted consiga el dinero, lo importante es tener dinero, a dinero, a como dé lugar, pero a dinero, no importa lo que tú hagas, pero tiene que hacer dinero y esa juventud vino por culpa principalmente de los políticos, vino con querer la cosa fácil en el país, en una situación, una sociedad peligrosa que para tú recatarla no es fácil, entonces, pero aparte de eso, de la parte política, esos políticos se confabularon, se confabularon o se hicieron mucho los chivos locos con un sinnúmero de narcotraficantes, de droga en el país terrible, que le hizo un daño terrible a esa juventud del 96 para acá con el, no con el tráfico, sino inclusive con el consumo de droga y recordamos que siendo Vincho Catillo director del asunto de control de droga del país en el gobierno de Donel Fernández, el mismo Vincho dijo que en el país había más de 42 mil puntos de droga, oigan bien, en esa época, o sea, que ahora llegará a 100 mil, o sea, ya una sociedad que no quiere trabajar mucho alcohol y ahora un consumo de droga grande de todo tipo de droga en la República Dominicana en una sociedad que no sirve porque nosotros vivimos aquí y muchos de ustedes que me están viendo aquí en Nueva York, la gente de Nueva York, de New Jersey y de Conérico saben si estuvieron aquí en los años 80 cómo se puso principalmente New York y el mismo New Jersey en esa época con ese consumo de droga que había en Nueva York. ¿Ustedes recuerdan que era imposible caminar, trabajar, aparecían los muertos en el sur del Brom, en las calles, en las aceras, en los parques llenos de muertos porque cuando salían esos tecatos, esa gente a buscar su dinero de su droga, ustedes saben que mataban a cualquiera, mataron muchísimo taxistas, hombres trabajadores, mataron muchísimo bodegueros, para asaltarlos, para ellos consumir su droga que es lo que está sucediendo en la República Dominicana. Aquí, gracias a Dios, apareció un Giuliani, un tipo que era fiscal y le metió mano de frente a eso. Arregló, recogió las calles de Nueva York a acomodar el lugar y metió mucha gente presa y mataron mucha gente, muchos delincuentes, pero Nueva York pasó a ser de la ciudad más temida, más corrupta, la principale de Nueva York pasó a ser una de las más seguras durante el gobierno de la alcaldía de Giuliani y la alcaldía de Bloomberg. Que a usted no le guste Giuliani, eso es verdad, que no le guste Bloomberg, pero esa fue la verdad, limpiaron a Nueva York con mano dura. En República Dominicana no ha aparecido un presidente que se apriete los pantalones y que le dé de frente este gobierno, tengo que decirlo, ha sido el gobierno que más droga ha incautado, que más droga ha quemado, que ha dado con el narcotráfico, ha sido, pero no ha sido suficiente porque es demasiado ya el consumo interno de todos los tipos de droga en la República Dominicana. Entonces eso, cuando tú ves ese país, te recuerda los años 80 porque tú ves la gente flaca, así, si usted lo sabe, como lo veían aquí, tú ves la gente en el aire, tú le hablas y tú lo ves allá arriba y eso da pena en todos los barrios. Usted se mete a Huachupita, se mete a Villafrancica, a La Cañita, a Gualei, se mete en Santiago y ya en cualquier campo de la República Dominicana hay 15.000, 3.000, 4.000 puntos de droga. O sea que antes el consumo de droga era en la capital, pero ahora no, ahora es el país entero, más en los campos inclusive que en la capital. Entonces una sociedad que no ha encontrado un Giuliani, no están limpiando a los hijos de estos consumidores de droga como aquí, porque aquí se hizo una limpieza que le costó muchísimo dinero y recuerdo que le salía por 20.000, 30.000 dólares para sacarle a los niños que nacían en los años 90, en los años 80, que nacían con droga en la sangre, le hacían una limpieza aquí en los Estados Unidos, porque a veces los niños nacían con el crack. Entonces la República Dominicana no tienen ese dinero para hacer esos estudios, entonces esos niños nacen siendo pecados, drogaditos, de nacimiento, porque no se les dio, los padres consumen drogas y no se les dio la limpieza que se les daba a los niños aquí, que eso fue lo que abrió los ojos en Estados Unidos que dijeron no, tenemos que parar esto porque eran miles y miles de millones de dólares que había que gastar para limpiar esos recién nacidos. O sea, en la República Dominicana se han olvidado de eso. O sea, hay un sinnúmero ya de niños que vienen con una adición genética por el consumo de droga del papá y de la mamá que estando embarazada lo hacen o si no lo hacen en la casa y fuman y se va esa droga se va al niño que está ahí lo absorbe y el niño nace con una adición a droga y allá no se están limpiando los niños. O sea, dentro de un tiempo vamos a tener miles y miles y miles de niños con una adición genética porque allá no tienen los recursos para hacer lo que hicieron aquí. O sea, entonces nosotros no podemos. ¿Quiénes tuvieron la culpa? Vamos a hablarlo aquí. Le tuvieron la culpa muchos o los presidentes que nos gobernaron a nosotros del 96 para acá que están ahí y están vivos. Lo tuvo primeramente el presidente Leónel Fernández que estuvo en el 96 96 2000 lo tuvo Hipólito Mejía que estuvo 2000 2004 volvió Leónel 2004 2008 volvió Leónel 2008 2012 vino Danilo 2000 2000 vino Danilo 2012 2016 volvió Danilo 16 2020 2020 2020 entonces esos presidentes no fueron un Julián no fueron lo suficientemente fuertes para detener este flagelo entonces hoy en día la sociedad dominicana está pagando esa irresponsabilidad vamos a llamarlo de nombre y apellido de estos presidentes que no enfrentaron esta situación y dejaron que esa juventud creciera con esos principios negativos de la cosa fácil del trabajo fácil del atraco y muchos cogieron un camino quizás que era ser pelotero o narcotraficante eso fue lo que entendieron los muchachos en la república dominicana gracias a Dios que algunos se cogieron los de pelotero pero tienen esa idea vamos a buscarme lo mío y aparte de eso unos políticos todos porque estos presidentes y tanto Lionel Hipólito y Danilo fueron permisivos con la corrupción y gente ustedes recuerdan el disco que sacó en los 80 por ahí que sacó el funcionario que quedó millonario gente que andaba en los barrios sin un centavo yo conozco miles de peledeístas de mi barrio que hoy tienen dinero que no saben qué hacer con ellos entonces los muchachos dijeron ¿por qué yo voy a estudiar? yo lo que voy a hacer o vender drogas o meterme a políticos porque yo estudié me fagé soy profesional y yo no gano un chele porque yo no robo no hago nada yo estoy con un sueldito y el político el tigre de la esquina que se metió al PLD y también el PLD ese tipo tiene miles y miles de millones de pesos ese tipo que era platanero que vendía carne en una esquina fritura se metió al PLD tuvo suerte se pegó de Leonel y ese tipo hoy tiene dinero que no lo conoce entonces los muchachos no son brutos dicen ¿por qué yo voy a estudiar? pasame ¿cuántos años estudiando? cuando fulano no estudió se metió a político se enganchó a político y es multimillonario fulano se fue para Nueva York fulano puso un punto de droga en la esquina ese tipo anda por ahí en un Mercedes-Benz en un carro exhibiendo riqueza y ese tipo no sabe ni leer esos fueron los modelos que nos vendieron a nosotros del 96 del 96 al 2020 vamos a hablar las cosas por su nombre eso fue eso fue lo que se le dijo a esa juventud que nació ahí que hoy está rebelde y no quiere estudiar no quiere hacer nada lo que quiere el camino fácil y estos presidentes muchos de ellos tú lo oyes hablando que quieren volver que quieren hacer presidente y no tiran un mea culpa un mea culpa al país un mea culpa a esa juventud a esos millones ya que son de votantes que están para votar un millón y pico de niños que nacieron en ese intervalo de tiempo en esa generación que hoy esa mente de la gran mayoría en un 90% está mal asesorada no quiere estudiar no quiere nada que sea que le dé trabajo lo que quiere es lo fácil y el caso es que se dieron cosas insoportables no sé cuando nosotros vemos a un creador del PLD como el profesor Juan Bos que oiga lo que decía Juan Bos sobre lo que era el PLD y hoy en día tiene esa gama de un sinnúmero de gente presa se han llevado del país alrededor de más de 100 mil millones de pesos mucho más que no se sabe dónde están del dinero suyo del dinero mío y hoy andan por ahí son senadores son diputados van a volver a la presidencia y entonces no le dan mea culpa a esa juventud vamos a ver lo que decía el profesor Juan Bos de su partido que para qué Juan Bos creó el PLD vamos a ver ese partido se fundó para servirle al pueblo no para que el pueblo le sirva a él y la manera de servirle al pueblo que tiene el partido de la liberación dominicana es concitando a todos los dominicanos patriotas luchadores que amen a su pueblo que amen a su patria ¿verdad? a unirse a unirse no importa cuáles sean sus posiciones políticas a unirse de tal manera que la fuerza de expresión de esa unificación ella sola baste para darle conciencia este hombre con unos principios unos principios que nadie puede cuestionar nadie puede cuestionar los principios y la honestidad la moralidad del profesor Juan Bos nadie usted no puede ser no puede estar de acuerdo con el profesor Juan Bos pero usted no puede relajar con eso un hombre que le ofrecieron el caza la oligarquía en el país en ese entonces dijo no yo no acepto caza de Peñagó era igual que Peñagó me queda un discípulo de Juan Bos nadie nadie puede jugar con honestidad y seriedad de Peñagó trabajamos con él en el ayuntamiento y le hicieron 32 victorias y no encontraron nada a los vinchos nadie puede decir eso porque eran gente yo recuerdo que Carlos Pérez Rical le quería dar un Mercedes de Ben el que le dio todo el dinero a Corporan el hijo de los productos sin suan de Benigno Pérez Benigno Pérez era uno que eran totalmente esos Pérez eran antitrujillistas inclusive había una yegua llamada Sombra un caballo en el hipódromo que ganaba de los truquillos y Benigno Pérez compró a Dicayagua una yegua blanca y se ganó al caballo de truquillo y esos tipos con esos principios amigos de Peñagó me le querían dar un Mercedes de Benigno Pérez me dijo no 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 ay no Carlos yo no puedo coger ese Mercedes de Benigno porque después dicen que yo me vendía la oligarquía oye si a un tigre de estos políticos de ahora que le ofrecen un Mercedes de Benigno del año mira se lo arranca de la mano al empresario Peñagó no lo aceptó y yo fui testigo de eso o sea eran hombres de principio no como esto entonces Juan Bo debe estar frustrado con este tipo de cosas se dieron en esos gobiernos cosas insólitas hoy tú sabes yo solamente he conocido en la parte bíblica he leído en la parte bíblica después de Jesucristo dos personas han resucitado y hubo uno que resucitó en la República Dominicana que fue Lázaro con un milagro que yo le digo Lázaro levántate su gran amigo de Jesús y Quirinito Quirinito murió lo enterraron y yo qué y Quirinito anda por ahí vivito y coleando todo eso pasó en el gobierno de Donel Fernández usted sabe lo que es eso un tipo envuelto con la droga que yo qué se muere lo entierran esto lo otro y el tipo resucitó y nadie sabe cómo se salió del país Quirinito cómo y ahora es declarado en rebeldía vamos a ver el neto lo de Quirinito entonces no le van a dar una explicación al país vamos a ver vamos a escuchar pese a que las autoridades aún desconocen su paradero Quirinito ha sido declarado en rebeldía esto como parte de una estrategia del Ministerio Público para evitar que el caso perima sin importar cuánto tiempo transcurra en su historial judicial se incluye acusación de secuestro de un hombre en 2007 así como el asesinato de otro en 2008 caso por el que fue condenado a 30 años de prisión en el año 2013 una sentencia que posteriormente logró reducir a sólo 20 años parte de ellos a cumplir en su domicilio en San Francisco de Macorís según dispuso en 2017 la magistrada Aleida Jiménez Acosta tras percatarse de un supuesto entonces en ese gobierno de Hipólito de Lionel esa juventud por ejemplo Arturo del Tiempo narcotraficante español Arturo del Tiempo le dieron licencia de conducir le apretaron 400 millones se le apretó Arturo del Tiempo 400 millones del Banco de Reserva pasó una torre en el país oiga a un narcotraficante español y se le dio 400 millones y todavía eso se quedó así nadie ha dicho nada cuáles eran los socios de este hombre quien le prestó ese dinero del Banco de Reserva Arturo del Tiempo y todo se quedó normal pero después también tuvimos a Figueroa Agosto en ese intervado en el 96 para acá duró como 10 años o 15 con de todo en República Dominicana ninguno de esos gobiernos que estuvieron ahí hicieron nada ese tipo se dio la vida de un pachá en República Dominicana y esta gente nadie sabe nada nadie dijo nada pero después pasó uno que duró 25 años haciendo y deshaciendo en República Dominicana César el Abusador César el Abusador hizo todo lo que le dio su gana en la República Dominicana y ningún gobierno ninguno de estos partidos ni el de Danilo ni el de Hipólito ni el de Lionel hicieron nada este tipo tenía todo el dinero posible y lo cogieron porque se equivocó con David Ortiz y le mandó a un tiro a David Ortiz entonces se metió el FBI y por eso cogieron a César el Abusador si no se meten los americanos César el Abusador tuviera y duró 25 años ese tipo reinando y dándole cuarto a todos los políticos de todos de todos sus partidos entonces estos políticos antes de antes de presentarse ahora que quieren ser candidatos que quieren hablar yo creo que tienen que darle un mea culpa a esta juventud de eso que fueron permisivos con todos los narcotraficantes y se ligaron con ellos pero un Quirino Quirino hizo lo que le dio su gana en República Dominicana en el gobierno de Hipólito le hicieron le hicieron a Quirino el neto Quirino a Quirino le hicieron pon mi imagen de apoyo a Quirino le hicieron de todo Aeropuerto de todo le hicieron a Quirino a de todo y Quirino duró haciendo lo que le dio su gana lo metía estaba en el ejército lo hicieron capitán lo hicieron en el gobierno de Hipólito todo el mundo hizo lo que le dio la gana se hizo con con Quirino Quirino hizo lo que le dio la gana en el país y ahí está en el país viviendo y hay ahora millones de jóvenes en el campo de la droga robando y atracando por el mal gobierno que hicieron estos presidentes que todavía están vivos que antes de morirse le tienen que dar una explicación al país de por qué permitieron que el país la República Dominicana esté hoy con una delincuencia y que esté hoy con una juventud o en su gran mayoría envuelto en el campo de la droga vamos a comerciales y Un hospital digno para Navarrete, con eficacia, eficiencia, donde estamos recibiendo un ecocardiograma, un colposcopio, donde Navarrete ya no va a tener que ir a Santiago a realizar sus estudios, sino que tenemos una atención digna para dar el servicio de calidad que siempre nuestro rector presidente se ha empujado en lo que es la salud. Este es un sueño realizado que Navarrete tenía más de 30 años. Hoy en día, nuestros profesionales de salud se van a tomar en cuenta del pueblo de Navarrete. Los días son de hasta la nueva ley, los años no servían, que no servían los baños. Me dicen que lo orgulloso es recibir nuestro hospital con los equipos más modernos que hemos podido tener en nuestra historia. Algo del cielo a la tierra. Eso está hermoso, acondicionado. Eso está como una clínica. Es más no un hospital, eso es como una clínica actualmente. Todo muy bello, moderno. Me encanta ahora esa puerta que tienen, que se abre momentáneamente. Toda una modernidad completa ahí. En realidad el hospital estaba bien feo y tuviera que hacerlo de nuevo porque nada de lo que había servido. Y a los comunitarios que cuiden en el hospital. Adiós, súper contento porque eso es para los municipios de Navarrete que van a costar. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo, First Class, 212-304-111. Para realizar cualquier trámite, en el Consulado General de la República Dominicana, en Nueva York, ahora tienes que hacer una cita. Así que estos son los pasos a seguir. Primero, ingresa a nuestra página web, consulado rd-ny.net, luego pulsa Enter. Segundo, haz clic en Hacer cita en línea. Tercero, selecciona la sede principal y luego haz clic en Next. Cuarto, escoger el servicio que deseas y hacer clic en Next. Quinto, escoger la fecha y la hora y pulsar de nuevo Next. Sexto, completa el formulario con tu nombre, tu número de teléfono y tu email. Séptimo, confirmar que todas las informaciones estén correctas y luego aceptar los términos y condiciones. Recuerda que si vas a renovar tu pasaporte, necesitas cédula de identidad vigente, acta de nacimiento emitida del 2012 en adelante y la libreta del pasaporte anterior. Ya tu cita está programada para tu visita a nuestra sede. Consulado General de la República Dominicana Y tú, ¿por qué tienes Senasa en el exterior? Bueno, yo nací acá, pero I got my family in Dominicana. And that's what I need, Plan Larimar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo. Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do Tener tus medicinas gratis en la puerta de tu casa nunca fue tan fácil con Paquetech. Paquetech es una compañía de delivery que nos especializamos en delivery de farmacia. Entonces hacemos las contratas, tenemos un network de farmacia que pagan por los delivery de sus tiendas. Para tener Paquetech solo debes llamar al 718-663-2000 y en un 2x3 tendrás tu medicina y hasta tu receta sin moverte de tu hogar. Y si quieres ganarte un buen dinero adicional con tu vehículo, puedes ser repartidor de Paquetech. Recoges una sola vez y recoges 3, 4, 6 horas y ya tienes su dinero hecho. Next. Llama al 718-663-2000 o visítanos en nuestra página web paquetech.nyc Todos los besos son buenos, pero el mejor y el que te lleva a todas partes es Kiss Car Service con una amplia frutilla de cómodos vehículos que siempre llegan a tiempo con las tarifas más económicas a la hora de llegar a tu destino. Ahora con un nuevo local, para estar más cerca de ti. Estamos ubicados aquí en el 2811 de White Plains Row, en nuestro nuevo local, donde podemos ofrecerle mejor servicio con más comodidad. Con servicio de transportación médica. Donde le garantizamos que usted llegue a tiempo a su cita. Es fácil transportarse con Kiss Car Service. Estamos cerca de ti, donde queda que esté. Solamente baja la aplicación de Kiss Car Service y conseguirá tu servicio en unos minutos. Y recuerda que si quieres hacer dinero fácil, hay grandes oportunidades en Kiss Car Service. Sé parte de nuestra frutilla. Llámanos al teléfono 718-733-1111. Kiss Car Service. En transportación, somos la diferencia. Prepara tu celular, prepara tu teléfono, porque este lunes a las 7 de la noche es lunes de encuesta en La Verdad Hablada. Vota por tu favorito, porque el licenciado Pedro Joaquín Aguiar dará el ganador al final del programa. No te quedes fuera. La Verdad Hablada. Lunes a viernes a las 7 de la noche por Canal América. Canal 1014 de Optimum. Un canal de grandes ligas. A los dominicanos. ¡Buena! Buenas noches, don Pedro. Buenas noches. Le habla a los mismos a ustedes. La culpa de eso la tiene Abinader. Sus funcionarios, sus senadores, sus diputados, que no le hacen saber eso. De esos ladrones, de Mejía, de Abinader, de Fernández, de Medina. Ellos son los que tienen que hablar a sus funcionarios. Hacerles saber al pueblo los ladrones que son esa gente y cómo dañar a los países. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Esa es su opinión. ¡Buena! ¡Qué tema este caliente! ¡Buena! ¡Adelante! ¡Adelante! Yo pienso que quien debe un mea culpa al pueblo dominicano es Luis Abinader. Porque Luis Abinader se vendió como el cambio, como queda diferente a los demás presidentes. Y es más charlatán y más irresponsable. Allí en República Dominicana la droga se vende legalmente. Solamente hay que pagarle un peaje a la policía. Y usted lo sabe, lo sabe el presidente y no hace nada. Eso es así. ¡Gracias por su llamada! Allá en mí, mí, mí. Gracias por su llamada. Es permisivo también a Abinader, dice el hombre. ¡Buena! ¡Buena! ¡Amacita! ¡Hable! ¿Tiene miedo? Vale siempre que desde el BROM... Es un hombre guapo, es el perito. ¡Adelante, perito, con este análisis de hoy! A la droga lo que hay que declararle es la guerra. Todo el que se agarre, que tenga punto, lo que sea, cogerle y declararlo pena de muerte al paredón. Y se acaba ya el problema. Singapur, China, acabaron con este problema. Tenemos que hacer algo. No podemos tener... ¡Gracias, perito! ¿Qué opina usted del vea culpa que deben de pedirle? ¡Buena! Buenas noches, mi hermano. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Dígale al mundo quién nos habla y de dónde. Le hablo a Snowball Tejera. Soy de Boca Canasta, Baní, aquí en Brooklyn, Nueva York. Ahí escuché un señor hablando. Ahora, qué señor más ignorante ese. Díganme a ese señor que Luis Abinader tiene tres años ahí, no veinte. Y díganle a ese mismo también que cuatro años más y hablábamos. Buenas noches. Gracias, Brooklyn. Bueno, esa es su opinión. Dice el neto una más, el neto. Nos vamos a comerciar una más. Buenas noches. Buenas noches, buenos días. Adelante. Dele, dele rápido. Me están sacando de aquí ya. Que dicen que Abinader no tiene culpa en esto. Así que los culpables son Danilo Medina y Lionel Fernández. Gracias por su llamada. Vamos a comerciales. Qué llamada. Por fin, el Condado del Bronx cuenta con el salón de eventos más importante de los hispanos en New York. Beverly Hills Manor. Un salón con todas las comodidades para bodas, eventos sociales, ruedas de prensa, reuniones empresariales, seminarios y fiestas a todo dar. Beverly Hills Manor. El salón de eventos más importante del Bronx. 1700 Giron Avenue, Bronx, New York. Con el teléfono 718-400-9080. Beverly Hills Manor. Respecto a Cenasta, quiero destacar que para garantizar la meta de atención a las enfermedades catastróficas, el pasado mes de junio elevamos la cobertura de los procedimientos cubiertos en el Plan Básico de Salud de un millón a dos millones de pesos para los 7.300.000 afiliados con que cueste ese seguro, sin importar el régimen. Ya sean subsidiados, contributivos o pensionados. Para el periodo, escuchen bien, para el periodo junio-diciembre. Esta sola medida representó cerca de 700 millones de pesos en ahorro para los afiliados de Cenasta, impactando directamente la disminución de sus gastos y permitiendo la contabilidad de sus tratamientos, lo cual no solo ha supuesto un impacto en los bolsillos de los dominicanos. Nuestros embutidos saben a tradición. Saben a compartir. Saben a calidad. Saben a salud. A esfuerzo. A buenos recuerdos. Saben a familia. Si va a humild, sabe a nosotros. Tener tus medicinas gratis en la puerta de tu casa nunca fue tan fácil con Paquetech. Paquetech es una compañía de delivery que nos especializamos en delivery de farmacia. Entonces hacemos las contratas, tenemos un network de farmacia que pagan por los delivery de sus clientes. Para tener Paquetech solo debes llamar al 718-663-2000 y en un 2x3 tendrás tu medicina y hasta tu receta sin moverte de tu hogar. Y si quieres ganarte un buen dinero adicional con tu vehículo, puedes ser repartidor de Paquetech. Recoges una sola vez y recoges 3, 4, 6 horas y ya tienes tu dinero hecho. Next. Llama al 718-663-2000 o visítanos en nuestra página web paquetech.nyc. Esto es ganar, ganar por todos lados. Paquetech. Todos los besos son buenos, pero el mejor y el que te lleva a todas partes es Keys Car Service, con una amplia frutilla de cómodos vehículos que siempre llegan a tiempo, con las tarifas más económicas a la hora de llegar a tu destino. Ahora con un nuevo local, para estar más cerca de ti. Estamos ubicados aquí en el 2811 de White Plains Row, en nuestro nuevo local, donde podemos ofrecerle mejor servicio con más comodidad. Con servicio de transportación médica. Donde le garantizamos que usted llegue a tiempo a su cita. Es fácil transportarse con Keys Car Service. Estamos cerca de ti, donde queda que esté. Solamente baja la aplicación de Keys Car Service y conseguirás tu servicio en unos minutos. Y recuerda que si quieres hacer dinero fácil, hay grandes oportunidades en Keys Car Service. Sé parte de nuestra frutilla. Llámanos. Prepara tu celular, prepara tu teléfono, porque este lunes a las 7 de la noche es lunes de encuesta en La Verdad Hablada. Vota por tu favorito, porque el licenciado Pedro Joaquín Aguiar dará al ganador al final del programa. No te quedes fuera. La Verdad Hablada. Lunes a viernes a las 7 de la noche, por Canal América. Canal 1014 de Optimum. Un canal de grandes ligas. Leonel, Hipólito y Danilo. Un mea culpa a esa juventud, a ese millón y pico de jóvenes, por ser tan permisivo durante los gobiernos de ustedes. Señores, no hay tiempo para más. Nos están sacando de aquí. Sean felices en oro. Vivan en paz. Sin envidia ni egoísmo. Hasta mañana, si Dios nos lo permite. Pasen buena noche. Bendiciones.